¿Cuál va a ser el remedio? ¿Reunificar a estas familias y que el gobierno les autorice para buscar la ciudadanía? Buscaremos varias formas de reparación en el litigio. Creo que el punto importante ahora es que la administración no necesita pasar por el proceso judicial, puede actuar por sí misma. Y nosotros estamos esperando que la administración Biden haga cosas muy específicas. La primera es ayudarnos a encontrar a las familias restantes, y eso significa darnos cualquier información de contacto que tenga. Lo segundo es que la administración Biden permita que los padres regresen a Estados Unidos para reunirse con sus hijos. La tercera es que una vez que estén en Estados Unidos y se hayan reunificado, queremos que el juicio comience su fase final y de cierre, y brindar un camino de estatus legal permanente para estas familias que han sufrido tanto. Y finalmente, nos gustaría ver responsabilidades, ver que la administración Biden se involucre en una investigación sobre lo que realmente ocurrió en los últimos cuatro años. Nosotros, por supuesto, queremos que la administración implante procesos para garantizar que esto jamás vuelva a suceder. Usted también habla de las exenciones que algunos padres no presentaron o que simplemente presentaron por sí mismos. ¿Qué significa eso exactamente? Lo que ocurrió fue que algunos padres fueron separados de sus hijos durante tanto tiempo que muchos de ellos decidieron renunciar, creyendo que así les iban a devolver a sus hijos y volverían a Centroamérica o al país de donde ellos vinieran. Y lo que sucedió, en muchos casos, es que uno de los padres estaba en el avión y les dijeron que su hijo se reuniría con él en el avión para regresar juntos a casa. Pero el avión despegaba sin el niño. Así que, cientos y cientos de niños se quedaron atrás mientras sus padres fueron deportados sin ellos. Eso sucedió una y otra vez. Los padres estaban tan desesperados que renunciaron a solicitudes de asilo válidas para recuperar a sus hijos sin entender que la administración Trump los iba a deportar sin sus hijos. Y en algunos casos tampoco se pudo realizar la entrevista debido a que no entendían el idioma. La administración Trump estaba utilizando un procedimiento muy abreviado en la frontera para evaluar el asilo. Y lo que sucedía a menudo era que la gente no estaba preparada, no tenía abogados, no entendía lo que estaba pasando. Y fue particularmente duro con las familias que ni siquiera hablaban español o inglés, como las familias indígenas. Aquellos que provenían de comunidades indígenas hablaban solo la lengua indígena y no entendían lo que estaba pasando y no había quien les explicara el peligro en el que estaban. ¿Puedo describir rápidamente el trabajo del comité en el terreno? ¿Y qué pasa después de que ustedes encuentran a un padre de familia? Creamos un comité directivo que nos ayuda con ONGs y bufetes de abogados privados y hemos estado buscando a las familias desde el año 2018. Tratamos de comunicarnos con ellas por teléfono, pero por lo general esos números no existen o están desactualizados. Entonces, significa que tenemos que buscar en el terreno, en América Central. Ese es el trabajo actual de las ONGs. Y ellas van de pueblo en pueblo en Centroamérica, pero es muy peligroso, difícil, requiere mucho tiempo. Pero esa es la única forma de encontrar a las familias. Los niños en estos casos han sido severamente traumatizados, algunos de manera irreparable. Necesitan atención médica, al igual que los padres que se sienten tan culpables por lo sucedido. Una de las primeras familias que reunimos cuando fui a hablar con ellos, La madre me dijo que un niño de cuatro años sigue preguntando, ¿a dónde van a venir y llevarme en medio de la noche? Los niños se sienten tan vulnerables que no pueden relajarse, porque constantemente pueden sentir que los van a alejar de sus padres. ¿Cree que la forma en que se usaron las políticas, cuyo objetivo era disuadir a la gente, lograron el efecto buscado? La administración Trump pensó, si ponemos las cosas tan difíciles y hasta si se les quita a los niños de sus padres, incluidos los bebés, eso disuadirá a las familias de venir aquí. Y lo que todo experto en migración, republicano o demócrata le dirá, es que, aun si la gente está en serio peligro, no van a ser disuadidos. Y creo que mucha gente también diría, es que incluso si fueran disuadidos, que no lo fueron, algunos dirían que hay cosas que Estados Unidos simplemente no haría. Y por eso, es que hemos visto condenas inmediatas de diferentes personas, desde líderes religiosos conservadores hasta el Papa, Laura Bush, grupos de apoyo a los inmigrantes. Todo el mundo ha dicho, bueno, mire, vamos a tener desacuerdos sobre la política de inmigración, pero hay una cosa que no deberíamos hacer en Estados Unidos, y esto es separar bebés y niños de sus padres. Es simplemente inconcebible.